¡Suscríbete al canal! ...por ver a estas dos selecciones que hoy están representando a sus respectivos países. No creo que exista un espectáculo deportivo tan conmovedor como este. Créanme que despierta tanta pasión, tanta euforia como esta copa. Señoras, señores, con ustedes el himno nacional de Rumania. ¡Suscríbete al canal! 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 todo listo señoras y señores a continuación aguanten corazones aguanten ya estamos disfrutando del partido Inglaterra frente a Rumania gran jugada interrumpe el ataque interceptando el balón estaba muy concentrado se lanzan con todo en la contra que bien lo vio, atención balón largo por arriba está habilitado le da de ahí gol, 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 gol gol, 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 gol 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 de Rumania con una chance como esa difícilmente iba a perdonar fue midiendo al arquero y remató en el momento exacto de Manuel con una de las ¡Rumanía anotó el primer gol en este partido definitorio! ¡La juega bien hacia adelante! ¡La tira larga cerca del área! ¡La abre al sector izquierdo! ¡Buen pase! ¡Gran corrida por el lateral izquierdo! ¡Veremos si lo aprovechan! ¡Rechaza la pelota! ¡Bien defendido! ¡Se la saca de encima! ¡Ojo que la defensa está mal parada! ¡Shiller! ¡Abre el juego! ¡Y lateraliza el ataque! ¡Trava lucha y gana el balón! ¡Estaban totalmente entregados! ¡De milagro se acaban de salvar! Es que quedaron muy mal palados en ese contraataque Rodo. Con pocos defensores no había margen de error. Fue crucial la intervención de este jugador. Inglaterra entró dormido y ya están perdiendo. Peor, no se podía comenzar. Duele un gol en estas circunstancias, pero hay que serenarse y seguir jugando de acuerdo con el plan. ¡La juega profunda! Parece que quiere tirar un centro desde ahí. ¡Allí va con el tiro! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Sí! ¡Gol! ¡Gol! Está realizando un gran juego de equipo. Aquí vemos algo esencial y a la vez olvidado en el fútbol. El pase corto, sencillo como herramienta de ataque. ¡Gracias! Te dije, Rodo, que podían empatar en cualquier momento. Aquí lo demostraron. Pasa largo el hueco. Esta puede ser buena. A ver qué pasa. ¡Ay, qué pena! El balón va hacia el otro lado. Recordemos que necesitan un empate o un triunfo para seguir avanzando. Beckham. ¡Skolls! ¡La recibe abierta! ¡Le pega desde ahí! ¡El uno! ¡El uno! ¡El uno! ¡Salvada monumental del arquero! ¡Qué instinto! ¡Qué ubicación! ¡Qué calidad para atajar! Fijate cómo el equipo está presionando bien arriba. Con los laterales adelantados, casi como volantes. Es una buena manera de contener la subida del rival por esa zona. Y además suma gente al circuito ofensivo. ¡Radú! Es un pase que rompe la defensa. ¡Ah! Pero mirá qué lindo lo que hizo. ¡Pero que viva el fútbol! ¡Cuidado! ¡Ahí va el disparo! ¡Qué buena atajada del 1! El arquero volvió a exhibir sus grandes habilidades para atajar ¡Aleja el peligro por ahora! ¡Aleja el peligro por ahora! La saca fuerte allá arriba Beckham Cambio de frente directo a un compañero Tiene la pelota ¿A dónde la lleva? Corre y sigue ¡Ahí va! ¡Muy buen control! Desborda por el lateral Va a mandar el centro al área ¡Qué bien se escapó! Avanza, se viene por el costado Puede venir al centro Rechaza el balón para salir del agua Radu Busca al delantero A ver si lo encuentra Abre la defensa con un pase entre líneas Tremendo centro Saca la pelota y aleja el peligro Otra vez vete el peligro por ahora Aleja el peligro por ahora Recupera Vuelve a tener la posición Beckham Beckham Inks Inks Puede pegarle Puede pegarle No la quiere largar Owen La distribuye por el costado derecho Reciben zona peligrosa Se la saca de encima Beckham Gran pase Buena chance para la contra Abre muy bien la defensa con este pase Es bueno el avance por el sector derecho Atención Cuidado con esto Se ha terminado la primera parte Final de los primeros 45 minutos Inglaterra Se va al descanso Con el encuentro igualado en uno Emociones no faltaron Pero ningún equipo logró sacar ventajas en el marcador ¿Qué opinión te merece esta primera parte? Diego Latorre Hasta ahora fue un partido bastante entretenido Con ocasiones en ambas áreas Dos goles y pasaje de buen fútbol Ojalá sigan así en el complemento El marcador está uno a uno En el segundo tiempo Puede modificarse A los que recién se suman El encuentro ya se reanudó Cuidado Esta puede ser muy buena Ahí está No puede hacer pie Schiller Busca un compañero Radu Beckham Ings Ings Busca atacar por el lateral Intenta un pase al vacío Tremendo corte Impecable Era peligroso Era muy buena Una lástima Una chance Que desperdicia el equipo Creo que el problema fue Que anunció demasiado Ese pase La defensa anticipó la jugada Con mucha facilidad El arquero la manda lejos Beckham El cambio de frente Pelotazo largo y al hueco Saque desde la banda Abre el juego Y lateraliza el ataque Centro al medio Corta justo y despeja La aguantará Radu Se viene la contra En esta pueden ganarlo Gran pase a través De la defensa Va fuerte abajo Saca la pelota Bien lejos del área A ver si ahora Se adelantan un poco Asegura hacia atrás Y vuelve a empezar Magnífico lo que hizo Se anticipa Y la aleja del área Pelota afuera Lateral Intenta un pase al vacío Buscan entrar por afuera Con ese pelotazo Se escapa por el lateral A ver si puede mandar El centro Allí va Quiere hacer daño Por afuera Salen con todo De contra Buscando el gol De la victoria Abre la defensa Con un pase entre líneas Cambia Y la manda al centro Buen despeje En zona peligrosa Qué polenta Tiene este jugador No se la pueden sacar Conduce pegado En la línea Puede meter la pelota Al área Lindo centro Ahí están Rechazando el centro Es un pecado Perder así la pelota A esta altura Que muestre Más compostura Y criterio Va a ser el que tenga Más chances De ganar Más chances Y la que tenga Más chances Y la que tenga Más chances Nos pueden regalar la pelota. Skulls la abre con un pase al hueco. Este es el momento donde los más experimentados tienen que pedir la pelota y organizar los ataques con criterio. Estamos llegando al final del partido. Comienza el reloj y la cuenta regresiva. Inglaterra debería asegurarse un lugar en la siguiente fase, salvo que pase una catástrofe. Quiere sorprender con el córner corto. La saca fuerte allá arriba. Con el partido empatado y faltando tan poco para el final, la posesión es importantísima. Nos pueden regalar la pelota. Mete el cuerpo, traba y gana. Se queda con la pelota. Yo no firmaría el empate todavía. Puede que tengan una ocasión más. Muy bien, tenemos una modificación más. Dos cambios seguidos. Es muy difícil seguir jugando cuando las piernas ya no obedecen. El equipo necesita un jugador fresco. Alguien que tenga más movilidad. Va el envío al área. ¿Contarán con alguna chance más para romper el empate? Puede que haya sido la última. La tira larga cerca del área. Recibe el pase en el área. Pasó muy bien. Es un pase que rompe la defensa. Ahí va. Abre el juego hacia la derecha. Atención, así viene el centro. El árbitro marca el final. Se ha terminado el partido final del encuentro. Y con este resultado se clasifican para la próxima ronda. Todos los jugadores, todos. Y el cuerpo técnico se abrazan. Los hinchas festejan. Ellos están muy felices. ¿Qué te pareció lo que acabamos de ver, La Torre? Con este partido se ha terminado la fase de grupo de la Copa. Con la clasificación, el primero de los objetivos está cumplido. Ahora empieza otra historia. ¡Qué noche hemos vivido! Dramático partido intenso. Gracias, amigos, por su compañía. Nos despedimos. Junto a Diego La Torre, soy Rodolfo de Paoli. Chau, chau. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!